El señor Alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Linares, don Javier Perales, reverendo señor don Sebastián Pedregosa, conciliario de esta agrupación, señor don David Lorite, hermano mayor de la cofería de nuestro señor Jesucristo Divino Maestro en su entrada triunfa en Jerusalén, María Santísima de la Alegría, San Juan Evangelista, Santiago y San Pedro Apóstol, don Pedro Jesús Ibáñez Coza, autor del cartel de la Semana Santa de Linares 2023, inminente pregonero de la Semana Santa de Linares 2023, don Juan José Relova Moya, junta de vocales de la agrupación Hermanos Mayores, cofrades linarense, señores y señores, amigos de Linares, sean bienvenidos a este acto. Esta próxima es la cuaresma, son días en los que nos preparamos para la pasión, muerte y resurrección de Jesús y con ellas se amplifican los sonidos de nuestra Semana Santa. Sus colores iluminan nuestras casas, el olor a incienso nos acompaña, los preparativos se van haciendo acuciantes y cada noche las bandas nos recuerda que pronto amanecerá una nueva Semana Santa. Con la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Linares se empieza el camino hacia nuestra Semana de Pasión, momento en el que todos y cada uno de nosotros daremos rienda suelta a nuestros sentimientos, cada uno según sus creencias, cada uno con su propio objetivo, pero todos, de seguro, con un solo sentimiento, abrirnos a la esperanza de nuestra particular resurrección. Como están estipuladas en las bases del concurso del cartel de Semana Santa, se van a entregar tres premios. Tercera categoría, portada de la separata del pregón del año 2022, trabajo realizado por don Pedro Jesús Ibáñez Cózar. Segunda categoría, portada de la guía oficial de horario itinerario de la Semana Santa 2023, fotografía realizada por don Germán Muñoz Navarrete. En el 2023 le corresponde el privilegio de anunciar nuestra magnífica Semana Mayor a la realidad de nuestro señor Jesucristo Divino Maestro en su entrada triunfó en Jerusalén. María Santísima de la Alegría, San Juan Evangelista, Santiago y San Pedro Apóstol, siendo el autor del cartel don Pedro Jesús Ibáñez Cózar. Y no quiero demorar más esta presentación, sino que vamos a pasar a ver el cartel oficial de la Semana Santa de Linares 2023. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a la agrupación y a la hermandad por elegir mi obra para la Semana Santa grande de nuestra ciudad. No sé mucho de escribir palabras, pero esta ocasión lo merece. Os presento mi obra, llena de cariño que tengo por mi ciudad. Es un auténtico honor. El cartel reza así. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno. Nuestra Semana Santa, nuestra Semana Mayor empieza y nuestro padre viene a llenarnos de júbilo y sentimientos. Un nuevo año en el que estamos esperando a que los primeros capirotes rojos en la mañana de Domingo de Ramos comiencen a desfilar por las calles, esperando el primer toque de cornetas, mientras los rayos del sol iluminan la cara de nuestro padre, junto con nuestros corazones. Esta obra es de una composición sencilla y llena de matices, mezclando lo antiguo y lo nuevo. A un lado tenemos la cara de nuestro padre sencillo y mirada pura. La Cruz de Santiago se alza en perfecta simetría y símbolo de fidelidad y protección. Rama de olivo, emblema de paz y alegría, y palabra grabada del recuerdo de una entrada triunfal. Así es mi obra. Os deseo a todos los cofrades y amigos que disfrutéis del tiempo de cuarema, de preparativos e ilusiones nuevas. ¡Feliz Semana Santa 2023 a todos! Primero, buenas noches a todos. Agradecer a todos los que nos acompañáis esta noche en este acto tan especial. Decir, bueno, desde la hermandad, es una alegría y es un orgullo, creo que como le pasará a cualquiera, el protagonizar el cartel de la Semana Santa de su ciudad. Daré enhorabuena a Pedro y a Germán también por su trabajo, que nos lo han puesto bastante complicado el poder hacer la elección, porque había mucho material, muy buenos trabajos, pero bueno, había que elegir tres y nosotros, desde nuestra hermandad, estamos muy contentos con la elección. Decir poco más. Explicando, bueno, dar una pequeña explicación de las tres elecciones. Quisimos expresar desde nuestra cofradía la evolución y el crecimiento que está teniendo nuestra cofradía y también la Semana Santa de Linares. Bueno, explica un poco la evolución con los diferentes carteles que hemos protagonizado para nuestra ciudad. En uno lo protagonizó Nuestra Señora de la Alegría y, bueno, vemos la evolución que está teniendo con su paso y demás, el proyecto tan grande que estamos acometiendo, el tema del misterio también, que ya lo podemos ver acabado. Y, bueno, era un poco eso, el expresar nuestro crecimiento que estamos teniendo en general la Semana Santa de Linares. Y, bueno, poco más. Por ir terminando y no hacerlo muy extenso, desearos una feliz cuarema, ya que está aquí a la vuelta de la esquina el miércoles de Niza. Y que tengáis buen preparativo de Semana Santa. Y, bueno, voy a recoger una… una frase que suele decir mucho es que ojalá tengamos una Semana Santa plena y podamos disfrutarla a todos. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Y, en primer lugar, ser agradecido y damos la gracia, pues, al autor de este cartel de Semana Santa que se nos presenta como una introducción a lo que todos nosotros nos disponemos a celebrar con la plenitud de nuestra fortaleza y sobremanera de nuestra fe. Yo, perdonad por mi condición, tengo que referirme, es verdad, y a una alegoría que, lógicamente, se puede descubrir en lo que es el cartel. El cartel refleja no solamente la imagen de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, sino que, acoplándola a los signos de los tiempos, ya no cualquier ciudad, sino lo que es el mundo entero, está en la perspectiva de un salvador, la entrada de un salvador. Y yo creo que a todos nos está haciendo falta, porque si miramos un poquito y abrimos el ventanal de lo que es nuestro mundo y nuestra sociedad actualmente, no nos gustan ya ni ver los telediarios porque nos apenan. Todo es amargura, todo es pasión, todo es tristeza, angustia y más en estos últimos días también, no solamente ya con la guerra que hay levantada en el mundo, sino también con el suceso de Turquía y de Siria, donde ya van más de 20.000 muertos. ¿Qué decir de todo esto? Ante una, como había hecho alusión a un acuarema que se nos presenta y se nos abre, pues yo me fijo en un detalle de ese cartel donde la figura de Cristo viene presidida por un ramo de olivo. Y ese ramo de olivo, el olivo es el signo de la esperanza. Y yo creo que todos tenemos que poner mucha ilusión en esperar un cambio radical de lo que es este mundo, esta sociedad y lo que somos también nosotros mismos. Creo que es una labor muy importante la que tenéis vosotros porque soy una parte muy importante del factor y del sector iglesia, que está representada por todas las hermandades, las cofradías, tanto de gloria como de pasión, y donde son los movimientos, digamos, más fuertes que ahora mismo la iglesia pues está viviendo, sobre todo en nuestra cultura. Y lógicamente creer en ese Cristo y creer en ese Señor que viene, yo creo que nos invita a todos a una preparación y una apertura de nuestro corazón, de nuestra mente, de todas nuestras posibilidades para ejercer con plenitud de potencia y bajo la gracia de Dios lo que en este mundo todos están esperando, especialmente los pobres, los santillos, los humildes, los pecadores y un amén, etcétera, de lo que representa la celebración de una semana mayor para todos nosotros. Entonces, vivirla en plenitud lleva consigo el que nos fijemos. Las cosas no se hacen por hacer. Estamos acostumbrados muchas veces y nos habituamos. No, no es hacer por hacer, no es hacer un cartel por hacer, sino que es hacer un cartel anunciador de algo que supone para nosotros, los creyentes, los cristianos, supone ese paso definitivo a acoger y aceptar al que viene montado sobre una borrica, que es Jesucristo, con un gran mensaje. Y ese mensaje es de redención, de salvación para todas y cada una de las circunstancias por las cuales atravesamos, no solamente nosotros, sino el mundo entero. Pues que pongáis todo el énfasis y toda la alegría, el gozo y la esperanza en este Cristo, ¿verdad?, donde ya previamente con su humildad nos está enseñando a entrar y a penetrar en el corazón de todos los humanos para una conversión y una mirada hacia él, que significa redención y salvación. Bueno, pues muchísimas gracias. Tiene que tener la Armando de la Borriquilla y, cómo no, el cartel, darle la enhorabuena tanto a Pedro como a Germán por el cartel que ha quedado precioso. Invitar, ya lo hice de forma privada, pero invitar a que valoreis la agrupación de Cofradía y las hermandades, que este cartel, muy próximo a esta presentación a Fitur, pues se pueda expresar también en esa feria internacional de la que venimos hace tan solo dos semanas. Sería interesante que todo el mundo conozca cómo es nuestra Semana Santa a través del cartel. Los que somos hermanos y cofrades tenemos algunos momentos que nos vinculan a nuestra Semana Santa y los tomamos como un pistoletazo de salida. Los hermanos costaleros a nuestra Igualá, que creo que es el viernes, José Alfonso. Tenemos nuestro pistoletazo de salida a la Semana Santa, pero realmente en Linares se puede tener en cuenta este momento de la presentación del cartel, cómo el pistoletazo de salida a una Semana Santa, que esperemos sea, como dice Juanjo, plena y sobre todo exitosa. Agradecer la invitación que me hace siempre la agrupación de Cofradía. Me siento como uno más entre vosotros, como no puede ser de otra forma. Y volver a dar la enhorabuena por el cartel y animar a todas las hermandades a que hagan más grande nuestra Semana Santa, si es posible. Y en esa sorpresa que esperemos que salga este 25 aniversario de la Declaración de Interés Turístico Nacional de Andalucía, algo que la gente tiene que entender, que es muy grande, tenéis el apoyo del Ayuntamiento de Linares para que si esa pequeña sorpresa o gran sorpresa se puede desarrollar, que se desarrolle con todo el éxito que os merecéis. Muchísimas gracias y enhorabuena por los carteles y por las portadas. Gracias. 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 Gracias.